Música Los saludamos ahora desde la biblioteca en el Parque Educativo Maruja Martínez está con nosotros Mayerly quien nos va a compartir un poco del proceso o del impacto que ha generado tener la biblioteca en este espacio Mayerly, ¿cómo estás? Hola señorita, muy bien y usted, muchas gracias por invitarme Muy bien, gracias a Dios Mayer, qué bueno que nos cuentes hace cuánto está esta biblioteca en el Parque Educativo y qué impacto ha generado en la comunidad tenerla Por supuesto, nosotros teníamos una biblioteca pública desde el 2017 pero esa biblioteca pública estaba situada en el colegio el año antepasado, es decir en el 2020 cuando estábamos en pandemia la biblioteca se pasó para el primer piso del Parque Educativo con la intención de que más usuarios del común vinieran a nuestra biblioteca debido a que en el colegio solo estaba, digamos que de forma educativa solo estaba haciendo uso el personal de educación, los profesores y los estudiantes empezamos en septiembre del 2020 en la biblioteca pública iniciamos los servicios de manera remota, es decir, a través de nuestras redes realizamos promoción de lectura en nuestras redes la hora del cuento debido a la pandemia obviamente y ya hemos venido abriendo esos espacios para la comunidad ¿Crees que este cambio entonces sí ha mejorado o ha motivado a la población a leer? Por supuesto, bastante porque ahora es una forma de vínculo las personas que vienen al Parque Educativo a acercarse a capacitaciones o charlas luego pasan a la biblioteca y se interesan por los libros algo que no se estaba viendo en el colegio además de que el colegio está situado en una parte muy escondida del municipio y no es de una manera central para ellos venir ¿Las obras como tal se prestan para niños y adultos o qué podemos encontrar en la biblioteca? Bueno, te cuento Nuestra biblioteca tiene una plataforma que se llama Llave del Saber Al ser una biblioteca pública es regida a través de la Red Nacional de Bibliotecas La Red Nacional de Bibliotecas habilita la Llave del Saber Esta plataforma la manejo yo como bibliotecaria Vienes con el documento de identidad Yo te habilito tu Llave del Saber y a partir de que tengas Llave del Saber puedes venir a hacer los préstamos de los libros Te puedes llevar dos libros para la casa de cualquier libro que quieras colección infantil, cuento, novela, poesía, colección general, lo que quieras Te cuento que la Alcaldía realizó un convenio con la Biblioteca Nacional donde el año pasado recibimos 284 libros, 85 a final de año los cuales los tenemos acá en las coleccioncitas nuevas y pueden disfrutar la comunidad con ellos La parte de colección infantil se llevó a la ludoteca donde tenemos nuestra sala infantil Allá están organizaditos porque esta biblioteca, digamos que la sala infantil la tiene en la ludoteca y aquí nos encargamos más que toda la población de niños mayores de 7 años en adelante y la ludoteca y letras por vegachí está a cargo de 0 a 5 a 6 añitos Malle, con relación a lo de la llave del saber Si yo determinado día estoy ocupada y no puedo acercarme hasta la biblioteca ¿Puedo pedirle a alguien que me haga esa diligencia? Si le das tu llave del saber, por supuesto Cuando ya tienes la llave del saber en la plataforma no necesitas traer el documento de identidad Entonces puedes mandar que alguien de confianza, claro, a tu hijo Esta vez sí podrías mandar a un menor de edad para que te reclame los libros Es totalmente entendible y traes la llave del saber y hacemos el proceso El parque educativo como tal, aparte de la biblioteca, también se realizan otro tipo de actividades ¿Hemos visto a través de redes con niños, con adolescentes? ¿Qué oferta se tiene? Bueno, como yo coordino tanto parque educativo como biblioteca Entonces me tomo la libertad de hacer en el parque todas esas actividades El parque educativo en sí, como su nombre lo dice, es un espacio de educación superior Pero como la biblioteca se encuentra en el primer piso Y la biblioteca tiene distintos servicios como son de promoción de lectura, manualidades, extensión bibliotecaria Si no sabes qué es la extensión bibliotecaria o nuestro público no lo sabe Es cuando vamos y prestamos ese servicio, sea en las veredas o en los corregimientos o en los barrios También se ha realizado acá Te cuento que he ido al asilo, al CPSAM Entonces allá realizo extensión bibliotecaria con los abuelitos y ellos son encantados Y ya acá tengo también unos clubes de lectura con niños Donde realizamos manualidades, promoción de lectura Tengo un club de lectura de adultos mayores Este club de lectura nos turnamos Una vez vienen al parque educativo o a la biblioteca Y otra vez yo voy al centro vida Donde realizamos nuestras charlas Todo esto es desde biblioteca Pero estar en las instalaciones del parque educativo Hace ver cómo este entorno protector y cómo la infraestructura Se ve más llena y se ve con más movimiento ¿Con las sedes educativas de pronto vienen a la biblioteca en busca de tareas o cómo sigue ese trabajo articulado con las instituciones? Bueno, en cuanto a con las instituciones tenemos una noticia súper chévere Y es que el año pasado no contábamos con equipos de cómputo En este momento ya tenemos a la disponibilidad cinco computadores Que le vamos a prestar a cualquier estudiante mayor de 10 años O población del común mayor de 10 años Que venga, necesite hacer su hoja de vida, necesite estudiar, su capacitación, lo que sea Y ellos se han articulado porque en las instituciones educativas Generamos lo que se llama préstamo de maleta viajera ¿Qué es una maleta viajera? La maleta viajera es como cuando yo te presto varios libros en como dato por 15 días Vienes los renuevas para trabajar con dichos estudiantes y así hacemos Eso lo hemos manejado más que todo con las veredas como el 5 Acá con las instituciones educativas de aquí, con los del FAMI ¿Cuál es el público que más le gusta leer en todo este proceso de apropiación de la lectura? ¿A qué población crees que se le ha tocado más esa sensibilidad por ello? La verdad, mis mejores lectores son los abuelos Esos del adulto mayor, créame que esas abuelitas son súper juiciosas Y ellas vienen y me dicen, mira, mi hija ya terminé el libro ¿Me puedo llevar otro? Ya terminé el libro, me puedo llevar otro ¿Sabe cuánto hace ya que lo habían llevado? Dos o tres días y unos libros grandes Y me doy cuenta de que sí, porque les pregunto Y sí, se leyeron el libro Entonces, y esas abuelitas, súper chévere Porque yo no esperaba pues que de una manera tan inmediata Ellas tuvieran esa costumbre y sí Malle, he escuchado sobre una biblioteca itinerante ¿Nos puedes contar de qué se trata? ¿Qué es eso? Claro, la biblioteca itinerante son unos proyectos Unas convocatorias que ganamos en nuestra biblioteca La Red Nacional de Bibliotecas abre convocatorias para todas las bibliotecas públicas Realizan un aval de postulación Y nosotros nos ganamos el proyecto de biblioteca itinerante Itinerancia significa que yo me dirijo a un espacio-lugar A prestar los servicios remotos de la biblioteca pública a ese espacio La biblioteca itinerante nuestra queda en la vereda del 5 Te cuento que va bastante avanzada Porque ya ellos tienen, digamos que su propia sede Sede, donde tiene algunas colecciones Van y hacen los préstamos Hay una persona ya encargada de la comunidad Que con mucho gusto y amor nos dijo que nos prestaba su casa Para que la biblioteca estuviera allá Y nos prestaba el tiempo para ella hacer los préstamos Y además de eso realiza películas con los niños Realiza horas de arte Entonces yo le imprimí dibujitos Y cómo hacer manualidades Y ella también lo hace Es decir, como los servicios que yo tengo acá Ella la va haciendo de a poquito con la comunidad de allá Y tenemos a la espera más o menos de marzo Que ya nos llegue la colección completa para allá Porque en ese momento está, digamos, como incomodato De la maleta viajera a la biblioteca itinerante del 5 Bueno, para finalizar entonces vamos a conocer un poco Sobre este hábito de lectura Y quién más que Mayerly para compartirnos algunos consejos Pero antes, qué bueno que nos cuentes Mayerly cómo se enamoró de la lectura Porque vemos que es un tema que te gusta Se nota que te apasiona leer Yo me enamoré de la lectura por un libro Que se llama El Principito Realmente me encantó ese libro Porque dicen que es un libro para niños Pero cuando lo lees, eres adulto Y ya cambia la perspectiva de tu vida Entonces ve que no es tanto para niños Que las enseñanzas que te dejan Las puedes ocupar en tu vida cotidiana Y en tu vida, en la rutina diaria Y El Principito es recomendadísimo Yo se lo recomiendo Claro que no a muchos les va a gustar Así como a otros les va a encantar Porque tenemos diferentes gustos Y diferentes apropiaciones por la lectura ¿Cuántos años tenías cuando lo leí? ¿Y qué fue lo que te enamoró o te gustó de ese libro? Yo lo leí por primera vez en el colegio de Obligada Eso es lo típico En el colegio de Obligada Como cuando estaba por allá Como en octavo, noveno, más o menos Luego volví a leer el libro Cuando tenía más o menos 20 años Entonces empecé a leerlo Y me di cuenta de lo interesante que es Amo mucho el libro Y la relación que tiene el principito con su rosa Para los que lo conocen Hay una partecita súper chévere Que dice El principito le dice a su rosa Te amo Entonces ella le dice Yo también te quiero Pero él le dice No es lo mismo Y él se va Entonces desde ahí Empieza por la historia a desplegarse Y uno se da cuenta Que pueden Hay una parte del libro Donde él encuentra muchas rosas Y él creía Que solamente existía una rosa Porque él vive pues en un asteroide Donde Donde solo tiene una rosita Y él viaja a la tierra Y encuentra un campo lleno de rosas Pero él se da cuenta Que ninguno le parece a la rosa de él Entonces ahí es donde te das cuenta Que sirve para tu vida Hay una persona única en el mundo Que es única para ti Que es la que estás pensando en estos momentos La que te estás pensando en estos momentos Y así sucesivamente Bueno Y en cuanto a los tips Los tips para la lectura Algo muy importante Es digamos Estipularte los días para leer Porque Si no tienes Esa responsabilidad De decir Hoy es lunes Por ejemplo Yo empecé el lunes, miércoles y viernes ¿Cierto? Mínimo Digamos Diez minutos Para iniciar ¿Cierto? Entonces Hoy lunes voy a leer Diez minutos Cuando Cuando me levante O antes de que me vaya a acostar El miércoles Sigo el mismo libro Los mismos Diez minutos Algo que también se puede hacer es No iniciar por minutos Sino por páginas Entonces No son Diez minutos Sino que voy a leer Dos páginas Tres páginas Y así sucesivamente Algo que es bueno Enfocar para las personas Que apenas vayan a leer Es iniciar por cuentos Poesía o novela Aunque la novela Es un poquito más compleja Pero iniciar por cuento Y poesía Puede llevar a que las personas Se enamoren un poco De la lectura Y que no lo vean Pues como algo muy aburrido Acá en la biblioteca Podemos encontrar Libros de iniciación A la lectura En cuanto a cuentos Y novelas Que pueden venir Y yo con mucho gusto Los asesor Muchas veces vemos La portada del libro Y según la veamos Este debe ser bueno E interesante ¿Crees que nos debemos fijar En ese tipo de cosas? La verdad no Los libros sorprenden mucho Es a veces Esa portada Que uno ve como toda Esa portada tan maluca Y tiene sorpresas Ese libro Porque luego empezaste a leer Y es un libro Súper llamativo O la historia Te encarre todo total Te centraste en la historia Y es súper encantado La portada No tiene nada que ver Con el libro Para este 2022 ¿Qué retos tienes Con la biblioteca? Bueno El reto que tengo Muy importante Y ya te lo mencionaba Ahorita Es hacer Que el día del idioma Sea full Que sea súper chévere Y que la comunidad Quede enamorado De las letras Porque así pueden venir A la biblioteca Y se acercan más Entonces la invitación Para que se sigan Apropiando de este espacio De esta biblioteca Que es de toda la comunidad Claro que sí Los servicios Son totalmente gratuitos Les recordamos Que los computadores Que están en la biblioteca Son de uso público Vienen con el documento Identidad Personas mayores De 10 años Y con el mayor De los gustos Vaya ¿Cómo se sueña Esta biblioteca? Ay yo me la sueño Más grande Con más Estanterías Y me encantaría De verdad Que la sala de lectura Sea toda esta parte Acá de la sala Del parque educativo Sería súper chévere Que hubieran puesticos De lectura Ahí en cada parte Y ha sido de pronto A los centros En Medellín Que tienen esas Como esos postales De las portadas De los libros Sería hermoso Sería soñada Le agradecemos Le agradecemos Entonces a Maye Por haber compartido Esa información Con nosotros Y con nuestra comunidad Ahora le damos paso A Juan Quien está con un nuevo Invitado En el parque lineal ¡Gracias!